Saludos soy Ernesto Soto en esta ocasión voy a explicar cómo transportar exámenes existentes a Moodle. Estos tipos de exámenes son más bien exámenes objetivos, selección múltiple y verdadero o falso. En Moodle se pueden crear muchos tipos de exámenes. Les voy a mostrar aquí cuántos tipos de exámenes. Podemos crear 16 tipos de exámenes. Calculada, calculada multi-opción, calculada simple, arrastrar y soltar texto, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y sobre imagen, descripción, ensayo y así sucesivamente. Vamos a a ver en esta ocasión la opción múltiple y verdadero o falso que sería una opción múltiple también. El formato que vamos a utilizar es el formato Aiken, que es el más fácil para transportar y muchos de nosotros ya tenemos exámenes en Word de selección múltiple. Así que eso nos hace más fácil poder transportar lo que tener que entrar a la plataforma y crear una a una. Es un poquito más tedioso, un poquito no bastante. Ok, primero lo que tenemos que hacer es definir, configurar, configurar el examen. Son dos etapas. Usted configura y después lo que configura, crea el banco de preguntas. Puede hacer cualquiera de las dos, no importa el orden. Ahora yo voy a configurar. Vamos a activar la edición. Voy a añadir una actividad que sería un cuestionario. Se me pierde. Aquí. Cuestionario. Le pone el nombre del examen, por ejemplo. Lo que examen. Capítulo 1. Si quiere le puede poner la descripción. Yo voy a saltar esta parte. Vamos a ver algunos aspectos importantes que usted tiene que configurar para que después no haya problemas con el examen. Aquí está. Cuándo va a abrir este examen y cuándo va a cerrar y el tiempo que le va a dar para que máximo para que el estudiante tome esta prueba. Ok. Vamos a decir que yo le voy a dar 90 minutos, una hora y media, más o menos. Activa la hora y media, más o menos. Activa la hora y el día. Vamos a suponer que lo vamos a dar el... Vamos a dar el... Vamos a dar el hoy mismo. Así que le pone la hora. Le pone la hora a las 10 de la mañana y se va a cerrar a las 11 y media. ok calificación aquí intentos permitidos dice sin límite si le deja esto sin configurar el estudiante puede entrar tantas veces le da gana así que usted le pone uno que es lo regular que el estudiante haga un intento de una prueba a menos que usted no quiera darle dos oportunidades pero no es muy común comportamiento de las preguntas sería pues el de revisión apariencia aquí aquí debe inmediatamente después de cada intento debe apagar esto porque si no muchas veces le va a dar la respuesta y él puede contestar más tarde mientras el cuestionario está aún abierto también apaga después de cerrar el cuestionario si usted quiere que vea la correcta los puntos de la implementación de esta área después que haya cerrado el cuestionario ok importante restricciones extras sobre los intentos miren recuerden que que Moodle es una plataforma que es web si un estudiante ustedes abren un examen va a abrir este examen por ejemplo a las 10 y un estudiante no está en la sala de clase y está en otro lugar recuerden que lo pueden acceder desde cualquier medio ¿verdad? que se pegue a la web pues el estudiante lo puede tomar fuera si ese es el caso que usted quiere pues muy bien pero si usted quiere controlarlo pues debe ponerle una clave para que cuando esté en ese momento con usted en la sala de clase es que todos van a comenzar a tomar la prueba así que yo le recomiendo que ponga una clave y que no sea tan obvia ¿verdad? y aquí usted escribe la clave que usted quiera vamos a activar para ver lo que escribo porque está difícil esa sería la clave la voy a anotar porque después se me olvida y cuando vaya a hacer pruebas tengo que entonces ir hacia atrás guardo los cambios y aquí está configurado mi examen recuerde que este examen no tiene todavía preguntas de ningún tipo una vez usted configure el examen ahora vamos a trabajar con las preguntas vamos a traer unas preguntitas por aquí de prueba ok aquí yo tengo un examen de prueba ¿verdad? que usted naturalmente lo tenemos en Word con su encabezado con su nombre fecha el curso y todo lo que usted le pone en encabezado ¿verdad? su pregunta su respuesta perdón no tiene respuesta tiene su encabezado que yo tengo que hacer pues miren lo primero es que tengo que ponerla en forma simple tengo que eliminarle todo esto tengo que eliminarle el header y tengo que añadirle las respuestas así que aquí ya yo tengo uno preparado para aligerar el proceso ok aquí está sin el encabezado ok observen esta área les voy a explicar más tarde o sea explico ahora ¿por qué uso esto? esto es para yo categorizar mis preguntas porque cuando usted vaya a ponerle en el banco de preguntas si usted no lo categoriza se le va a formar un enredo porque todas las preguntas de todo imagínese que usted de cinco exámenes se le va a mezclar una lista muy larga se le va a hacer una lista muy larga de todas las preguntas que usted tiene de todo ese curso así que es altamente recomendable que usted categorice y ponga las preguntas en cada categoría y para eso es que yo tengo esto para yo este es para mí para yo saber de esta pregunta a qué capítulo pertenece ¿ok? observe que el examen debe tener las respuestas en mayúsculas este es el protocolo ¿verdad? las preguntas en mayúsculas un punto un espacio y la premisa debe tener answer en inglés dos puntitos espacio y la correcta este es el formato para usted transportarlo en formato Aiken en Moodle observen va a notar que todas las respuestas están en la D pero realmente cuando usted ponga el examen estas respuestas van a estar barajeadas ella siempre va a saber cuál es la correcta ya no se van a presentar en este orden ni las preguntas tampoco van a estar en este orden que eso es lo bueno de Moodle que entrega un examen aunque sea el mismo examen pero en diferente orden a cada estudiante ¿ok? pues vamos a proceder estamos en Word tenemos que convertir este examen en en formato de texto libre plain text ok vamos a proceder vamos a File usted no lo ve aquí pero yo lo veo por acá y le vamos a dar un Save As el tipo de formato aquí es donde vamos a seleccionar plain text así que va a ponerle el nombre del documento que dice ejemplo examen acá arriba con respuesta punto docx le va a poner eso mismo con punto text aquí procedemos a guardarlo déjame guardarlo en Download porque se me va a perder bien vamos a proceder ok aquí tenemos que seleccionar en text encoding vamos a seleccionar Other y vamos a seleccionar Unicode UTF-8 que eso es el Unicode Transformation Format de 8 bits que es el multidioma que casi siempre se utiliza para formatos de web es una codificación de caracteres ese es el que usamos deja todo como está asegurándose de que sea Unicode UTF-8 aquí le damos más o menos una vista como va a ser le damos ok ya se supone que esté convertido ahora yo voy a buscar ese documento mírenlo aquí ejemplo examen con respuesta text plain text document ok ahora yo voy a abrir quiero verificar cómo está el examen recuerden que esto no lo voy a abrir en Word porque me pone código que después Moodle no va a entender tiene que ser en una aplicación que bregue un texto pleno sin ponerle código en este caso en este caso yo estoy en una Mac y ya me lo va a abrir en el editor de texto si fuera en PC supongo que en Note un WordPad ok aquí está mi examencito vamos a expandir esto aquí tiene respuesta todo está bien recuerden que deben de tener este formato mayúsculas la selección múltiple en mayúsculas punto espacio y las premisas la palabra answer con 2.1 espacio y la correcta si no tuviera no va a tener éxito en el formato en ponerlo en Moodle ok todo está bien así es que ahora vamos a proceder a ponerlo en el banco de preguntas vamos a salir de aquí cierro esto regreso a Moodle voy a ir al banco de preguntas banco de preguntas aquí banco de preguntas voy a crear la categoría categoría en este ejemplo voy a poner en Moodle en Moodle en Moodle en Moodle si 3115 capítulo 01 ese es para yo saber verdad que son de ese curso este y que es del capítulo 1 añado la categoría ok voy ahora a importar las preguntas que deje donde en el formato en el plaintext verdad que está guardadito ahora lo voy a importar el formato que voy a utilizar es Aken que es el formato como le expliqué anteriormente es el más el más el básico el más sencillo tiene todo esto formado pero vamos a utilizar Aken aquí yo puedo ya como yo creé la categoría ya puedo decirlo que me lo tire en esta categoría que me lo ponga en esta categoría vamos a importar la pregunta voy a arrastrar y pongo las preguntas ahí vamos a buscar el archivo míralo aquí espero que cambie de color para proceder a importar cambio de color procedo importar dijo ok procesando la pregunta del archivo hay ocho preguntas están correctas voy a continuar aquí están las preguntas yo puedo aquí puedo copiar duplicarla puedo una vista previa como se ve puedo borrarla aquí lo puedo trabajar ok que yo hago con estas preguntas que le expliqué que le pongo alguna categoría aquí yo la experiencia pues a través de los años pues me ha dado un poquito más de conocimiento de cómo bregar con estas preguntas así que yo voy a editar la pregunta y miren lo que yo hago este es el nombre de la pregunta es muy larga ¿verdad? y miren aquí esto es lo que le va a parecer al estudiante pues yo no quiero que le aparezca así que procedo a borrarla aquí están todas las premisas y cuál es la correcta esta es la correcta 100% ¿ve? ninguno ninguno y como el nombre de la pregunta se me hace muy largo realmente pues yo no quiero ver esto pues de aquí en adelante yo borro esa pregunta simplemente dejo la categoría así que aquí está la categoría y aquí está la premisa para el estudiante guardo guardo a cambio entonces desaparece y se me queda la pregunta solamente y así hago con cada una de ellas y usted dirá wow es bastante tedioso pero para mí luego de abrir con las preguntas se me facilita voy a borrar solamente el del estudiante o lo dejo hasta ahí ustedes siguen luego el proceso ¿verdad? las preguntas son ocho preguntas están en esta categoría y ya yo tengo mi banco de preguntas ahora tengo que ir a mi a mi examen y atar estas preguntas con el examen voy a regresar mi curso voy al examen aún no se han agregado preguntas y doy clic a editar cuestionario aquí dice marco reordinar preguntas y voy a agregar las preguntas preguntas aleatorias selecciono la categoría donde las puse ¿verdad? ocho preguntas aquí número de preguntas aleatorias son ocho y agrego las preguntas aquí están las ocho preguntas verifico el total de puntuación que tenga era un ocho total de calificación y guardar ya todo está guardado vuelvo al curso vamos a probarle el examen para dar esto pero visualizar ahora recuerden que le puse la contraseña ahora me la pregunta vamos a ver lo que yo se noté por aquí y así se van a ver las preguntas recuerden que no borré esto en todos esto es lo que le indiqué que había que borrarlo para que el estudiante no viera esto se confunde no sabe qué es eso aquí están la navegación del cuestionario el estudiante puede contestar las preguntas aleatoriamente si quiere ir a las 8 a las 3 le va contando el tiempo que resta aquí pues el estudiante selecciona aquí ya le marca que el estudiante ya contestó si yo brinco a otra pregunta pues dejo la está visualizando verdad de que la 2 no le he contestado se da cuenta que ahora las letras están en minúsculas aunque ya estaban en mayúsculas y así sucesivamente una vez el estudiante termine le va a aparecer que envíe someta todo y envío espero espero que esto pues le pueda ayudar para que comiencen a trabajar con los exámenes hasta la próxima la próxima la próxima Gracias.